Cuatro agrupaciones carnavalescas forman el cartel de la noche de coplas gaditanas, que este año cumple su décimo sexta edición. Será el 20 de agosto sábado en el patio del colegio Víctor de la Serna a partir de las 9 de la noche. En el apartado de Chirigotas destaca el primer premio del Carnaval de Cádiz, Si me pongo pesado me lo dices, del reconocido autor gaditano José Luis García Cosío Selu. Además actuará la Chirigota de Juan Manuel Braza Sheriff, Los que vienen de Marea y Los esteponeros de Los Bienqueda. Completa el cartel la comparsa el creador del gaditano Tino Tobar, que este año consiguió el segundo premio en Cádiz. La Hermandad del Santo Cristo de la Veracruz organiza cada verano este festival con el fin de recaudar fondos. El certamen será presentado por Juanjo Macías y las entradas están a la venta anticipadamente al precio de 12 euros en los puntos de venta de Algeciras, Sabinillas, Málaga y Estepona. En taquilla costarán 15 euros el mismo día de las actuaciones y los niños abonarán una entrada especial de 5 euros. Será el 20 de agosto en el Colegio Víctor de la Serna a las 9 de la noche.